Oye, necesitamos tu opinión sobre esto. ¿Y qué me dices de Kali Mayer? ¿La tenías fichada en ese momento? Por supuesto. Ella estaba causando furor en la F2. Y Ackerman no paraba de mencionarla. Ahí está la líder, Kali Mayer. Hoy este piloto está yendo a la velocidad de la luz aquí en Zambot. ¡Y sorpresa! Se mete en boxes. Una estrategia interesante, si me preguntan. Está rodando a gran velocidad. ¿Será la decisión correcta? ¡Una jugada arriesgada! Me parece una auténtica locura. Pero ya veremos. Y aquí viene con neumáticos nuevos. El resto sigue con su juego de gomas original. A ver en qué posición consigue salir Kali Mayer. Veamos. Vale, Kali. Lo dejo en tus manos. Ya sabes qué hacer. Precedido en ello. ¡Gracias! 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 Muy bien. Al coche de detrás le sacamos tres o más nueve segundos. ¡Gracias! 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 metiendo algunos segundos por vuelta al coche de detrás. Sigue así. Octavo puesto. Vas en el octavo puesto. Llevas delante a Porsche. Presiona. Vale. La distancia con el coche de delante es de 1,9 segundos. Tienen duros desgastados. Fitipandi viene por detrás. Tienen duros desgastados. A ver, la diferencia respecto al líder. 10,0 segundos. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Cinco vueltas para el final. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es... 16,1 segundos. Tienen duros desgastados. Va en decimosexta posición. El último tiempo de vuelta ha sido... Un minuto. 26,9. Tienes que aguantar. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Gracias! Ojo, esperamos que el nivel de agarre empiece a descender pronto. ¡Gracias! 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 Es la última vuelta, repito. Última vuelta. A tu compañero de equipo le sacamos 24,1 segundos. ¡Gracias! 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 Ayer da una exhibición al terminar en primer lugar en los Países Bajos. Una estrategia un tanto extraña por parte de Mayer, pero lo ha conseguido. ¡Qué carrera! ¡Qué actuación! ¡Qué espectáculo hemos presenciado! Y dime, Kali, ¿a qué se debe tu éxito esta temporada? Bueno, yo diría que a mi velocidad. ¿Por qué? El hecho de que dé las vueltas más rápido que nadie ayuda bastante. ¡Casper, Casper! No, 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 no. Ahora, en serio, tengo un grandísimo equipo y... la verdad es que me ha ayudado muchísimo tener a este tipo a mi lado. ¡Casper! ¿Te da vergüenza? Ven aquí. Sí, voy, voy, voy. Casper, Kali dice que ha sido un factor clave esta temporada. Yo no soy quien conduce. No le gustó mi estrategia de los neumáticos. Esta chica no respeta a sus mayores. Bueno, ¿y tú cómo has influido en el éxito de Kali, Casper? Yo no he hecho nada. Es cosa suya. Probablemente tenga razón. ¿Y en aquella época ya estabas en contacto con Casper Ackerman? Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Déjame adivinar. Has visto la carrera, estás súper orgullosa y la gente no paraba de gritar en la oficina. ¡Anda! Gracias por ahorrarme saliva. Bueno, ya hablamos luego, ¿no? ¿Qué tal estás, mamá? Ay, no puedo estar más orgullosa, Kali. ¡Menuda carrera! La gente no paraba de gritar en la oficina. ¡Ay, no me digas! De verdad, tal y como conduces, creo que vamos a tener que cambiarte el apellido otra vez. ¿Y qué me pongo esta vez? Kali, campeona. Lo tienes en el bote, Kali. Ese es justo el tipo de periodismo que necesito ahora mismo. Pero mejor vamos a ir carrera a carrera, ¿vale? Hablas como Casper. ¿Te está tratando bien? Sí, como siempre. De hecho, tengo una reunión con él y llego tarde, así que te dejo, ¿vale? Vale, tesoro. Llámame esta noche y enhorabuena. Sí, sí, sí. Disculpa, tengo otra pregunta. ¿Davidoff? Connor. Solo llamaba para ponernos al día. Un momento. ¿Qué hora es ahí? No te preocupes. Quería tener un informe antes de la carrera. Ah, es verdad. Les pedí que te enviaran todos los datos. Igual se olvidaron. Me aseguraré de que... No, no, no. Lo tengo todo aquí. Pero estoy muy ocupado, Andreo. No tengo tiempo para leérmelo todo. Resúmeme. El coche va bien. Los datos son fiables. El equipo parece que confía. Y según las previsiones, seguiremos con la estrategia original de neumáticos de la que hablamos. Así que ya veremos. Estupendo. ¿Y los chicos? Cada uno con lo suyo. De momento no hay peligro. Aiden ha estado un poco callado, pero eso suele ser buena señal antes de una carrera. Y Devon... Con Devon ya he hablado yo. Todo bien. Oh. Vale. Bueno, pues sigue así. Buena suerte. Supongo que hablaremos luego. Hey, perdona. ¿Tienes un par de minutos? ¿Tienes un par de minutos? Muy bien. Presiona antes de que se abra la ventana de boxes. Bye. La batería está cargada. Vamos a usar el botón de adelantar. Vamos a usar el botón de adelantar. Estás entre los pies mejores. Vamos a usar el botón de adelantar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! El coche de delante va a 2,9 segundos. El coche de delante va a 2,9 segundos. Nos quedan 5 vueltas de combustible. El coche de delante va a 2,9 segundos. Algo de información sobre Sainz. Parece que tiene un percalce. El coche de delante va a 2,9 segundos. El coche de delante va a 2,9 segundos. El coche de delante va a 2,9 segundos. El coche de delante va a 1,5 segundos. Quedan unas 3 vueltas de combustible. El coche de delante va a 2,9 segundos. 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 Aquí llegan las estrellas de hoy. Aquí llegan las estrellas de hoy. Aiden, seguro que ya sabes lo que te voy a preguntar. Aiden, seguro que ya sabes lo que te voy a preguntar. El coche de delante va a 2,9 segundos. Parece que son todos los coche de delante va a 2,9 segundos. Se pusieron el coche de delante va a 2,9 segundos. Se pusieron en contacto conmigo para ofrecérmelo y me parece una oportunidad de lo más divertida. Tengo muchas ganas. Ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. Cuéntame. ¿El qué? ¿Ya has visto la carrera, no? ¿Qué quieres que te diga? Creía que te vendría bien desahogarte un poco. ¿Por qué voy a malgastar mi energía? Cuando no es el coche, es el equipo. Cuando no es el equipo, es el coche. Nadie se da cuenta de lo mucho que me estoy esforzando en esto. Pues vas a tener que esforzarte el doble. Escucha, prometí que no diría nada, pero... las tres grandes están hablando, Aiden. ¿Y? Se han puesto en contacto con nosotros. Parece que podría haber negociaciones de última hora, pero... que no salga de aquí, ¿vale? Por supuesto. Está claro que habrá que debatirlo un poco, aun te queda una temporada de contrato. Pero tu perseverancia no ha pasado desapercibida. Vaya... No sé qué decir. No digas nada. Se supone que no lo sabes. Tengo que admitir que con el Sport se te ha quedado pequeño, Aiden. Pero... ¿Me haces un favor? Ah... Sí. Claro. Necesito que te esfuerces para sacar lo máximo de ti antes de que te pierda y te vayas a un equipo mejor. ¿Me harías ese favor? Por supuesto. Sin problema. Buen chico. Sabes que estoy aquí para lo que necesites. Hablamos. Los tallos. Los altoos. El canto. No en fold de su groupe. Trato... No pul de su lado. Pero... No pul de su resto. C Fleización. Bien, no pido.